Para muchos, uno de los máximos candidatos para ganar la Copa América junto con Argentina y Brasil. Este último sin pasarla bien hoy día. Incluso dentro de la misma CONCACAF le tienen más que respeto. Lo que ha hecho Pielsa con Uruguay no es sorpresa. Es un técnico que siempre ha potenciado físicamente a sus equipos. Muchos jugadores que han trabajado con él han comentado el duro entrenamiento a los que han sido sometidos para practicar su fútbol de harta presión. El loco logró algo histórico, ganarle a Argentina en su tierra después de 37 años. La última victoria de Uruguay en Argentina fue en la Copa América Argentina 1987. Luego de este inicio arrollador se le viene una prueba de fuego a Uruguay. Es por ello que en este video le haremos una radiografía al equipo titular de Uruguay que estaría participando en esta Copa América 2024. Lanzaré algunos datos de ellos en Copas América y nombraré algunas de sus jóvenes promesas de cara a futuro. Quiero leer en los comentarios qué esperas tú de Uruguay en esta Copa América y si crees que estará a la altura para poder ganarla. Iniciamos revisando a los principales referentes de la actual selección uruguaya que considero estarán participando en la Copa América. Es obvio que el primero que mencionaremos es el Fede Valverde, mediocentro de 25 años que actualmente juega en el Real Madrid de España, uno de los máximos representantes sudamericanos hoy en día. Su valor actual de mercado es de 100 millones de euros. En lo que va en la temporada 23-24, sumando la Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopa de España, viene jugando 39 partidos, anotando un gol y dando 4 asistencias. En lo que respecta a sus estadísticas en la Liga, viene jugando en la presente temporada 82 minutos por partido, apareciendo en el equipo de la semana en una ocasión. Del mismo modo, registra 91% de pases precisos por partido, 1.3 pases claves por partido y 5 balones recuperados por partido. Actualmente se encuentra en el puesto 15 de los jugadores más valiosos del mundo, empatado en valor de mercado con Rodrigo Góez de Brasil y Florian Wirtz de Alemania. Y si solo hablamos de mediocentros, es el número 1 actualmente. El siguiente es Rodal Araujo, defensa central de 25 años, que actualmente pertenece al Barcelona de España. Su valor actual de mercado es de 70 millones de euros. En lo que va en la temporada 23-24, sumando todas las competiciones, ha jugado 29 de 40 partidos posibles, logrando anotar un gol. Problemas musculares entre agosto y septiembre del año pasado hizo que se pierda varios partidos. En lo que respecta a sus estadísticas en la Liga, viene jugando en la presente temporada 80 minutos por partido, apareciendo en el equipo de la semana en dos ocasiones. Registra también 89% de pases precisos por partido, 6 porterías en cero y 4 balones recuperados por partido. Por valor de mercado, es el cuarto defensa central más valorado en el mundo detrás de Josco Guardiol, Rubén Díaz y Huelan Salivá. Seguimos con Darwin Núñez, delantero centro de 24 años, que actualmente pertenece al Liverpool de Inglaterra. Su valor de mercado es de 65 millones de euros. En lo que va de la temporada 23-24, sumando todas las competencias, viene jugando 39 de 43 partidos posibles, anotando 16 goles y dando 11 asistencias. En lo que respecta a sus estadísticas en la Premier League, ha jugado 60 minutos por partido, apareciendo en el equipo de la semana en dos ocasiones. Su frecuencia de goles es de cada 150 minutos. Del mismo modo, registra 1.4 disparos a puerta por partido y 1.1 pases clave por partido. Actualmente se encuentra en el puesto 11 de los delanteros centros más valorados del mundo. Continuamos con Manuel Ugarte, medio centro defensivo de 22 años, que actualmente juega en el Paris Saint Germain de Francia. Su valor de mercado al día de hoy es de 60 millones de euros. En lo que va de la temporada 23-24, sumando todas las competiciones, viene jugando 27 de 36 partidos posibles, asistiendo en tres ocasiones. Si nos vamos a sus estadísticas, en la Ligue 1 de Francia ha jugado 79 minutos por partido, con un 92% de pases precisos por partido. Del mismo modo, registra 1.7 intercepciones por partido y nada más y nada menos que 7.6 balones recuperados por partido. Se encuentra dentro del top 7 de pivotes más valorados del mundo. El siguiente es Rodrigo Bentancur, medio centro de 26 años, que actualmente juega en el Tottenham Hotspur y cuyo valor de mercado es de 35 millones de euros. Si bien es cierto, ha perdido relevancia en el equipo de Bielsa, no deja de ser un referente uruguayo en el fútbol mundial. En lo que va de la temporada, solo ha podido jugar 13 partidos de 30 posibles, anotando un gol. Esta temporada le inició con la lesión de rotura de ligamentos cruzados, que prácticamente lo dejó fuera en 19 partidos. En lo que respecta a sus estadísticas en la Premier, ha jugado 46 minutos por partido en promedio, con un 83% de pases precisos por partido y 2.3 balones recuperados por partido. El siguiente es José María Jiménez, defensa central de 29 años, que actualmente juega en el Atlético de Madrid-España. Su valor de mercado al día de hoy es de 30 millones de euros. En lo que va de la temporada 23-24, sumando todas las competiciones, solo ha jugado 25 partidos de 41 posibles, asistiendo en una sola ocasión. Otro jugador que lamentablemente perdió continuidad debido a las lesiones. En lo que respecta a sus estadísticas en la liga, ha jugado 49 minutos por partido, con un 84% de pases precisos por partido. Del mismo modo, registra 2 partidos con portería en cero, 2.3 balones recuperados por partido y 3 despejes por partido. Y cierro esta sección con Nico de la Cruz, medio centro defensivo de 26 años, que actualmente pertenece al Flamengo de Brasil. Su valor de mercado al día de hoy es de 14 millones de euros. Su presencia en la selección se ha vuelto importante, dejando en la banca incluso a Georgian de Arrascaeta. En el año 2023, aún en River, llegó a jugar 38 partidos, sumando todas las competiciones, anotando 7 goles y dando 3 asistencias. En 2023, en la liga de Argentina, jugó 69 minutos por partido, con una frecuencia de goles de cada 274 minutos y 1.5 pases clave por partido. Del mismo modo, registra 84% de pases precisos por partido y 4.8 balones recuperados por partido. Destaca su participación en estas eliminatorias, donde en 6 partidos ha anotado 3 goles y ha dado 3 asistencias. Antes de continuar, si te gustan los videos que hago, no olvides que puedes apoyarme dando like y suscribiéndote al canal, activando la campanita para que estés al tanto del contenido que subo. Y comenta si te gustan los videos que hago. Solo el 1% de las personas que ven mi contenido están suscritos. Me ayudaría bastante que puedan suscribirse, es totalmente gratis. No olvides también que en mi canal puedes encontrar varias radiografías de equipos de Conmebol y Conkakaf. Si quieres conocer mejor a tu rival de grupo de Copa América o saber mi opinión de tu selección, puedes ver estos videos en mi canal. Revisando la historia de Uruguay en Copa América, vemos que fue campeón de América en 15 ocasiones. La última que se recuerda fue en 2011, venciendo a Paraguay. También apareció en 6 finales. Importante mencionar también que cuenta con 3 bicampeonatos. El futbolista uruguayo con más participaciones en la Copa fue Ángel Romano con 23 partidos. Él también llegó a ser campeón de Copa América en 6 ocasiones, cuando incluso aún se llamaba Campeonato Sudamericano. También Uruguay cuenta con 2 máximos goleadores de la Copa. En el puesto 3, tiene a Severino Valera con 15 goles en 15 partidos jugados. Y a Héctor Escarone en el puesto 7 con 13 goles en 18 partidos jugados. Y por último, no está de más comentar que Uruguay cuenta con 3 MVPs de Copa América. Rubén Sosa en 1989, Enzo Francescoli en 1995 y Luis Suárez en 2011. No recuerdo la última vez que vi a una Uruguay tan imponente. Y no me malentiendan, Uruguay ha tenido muy buenas escuadras. Claro ejemplo fue la que ganó la Copa América en 2011. Sin embargo, esta Uruguay acá no solamente tiene un equipo que juega de una manera compacta, sin otorgar muchos espacios, sino también tiene una gran generación de jugadores. Si ya hemos visto a Bielsa armar equipos competitivos con jugadores no necesariamente de clase mundial, dejando de lado las selecciones, casi siempre ha dirigido equipos de mitad de tabla en Europa o de segunda división, como es el caso de Leeds United. Sin embargo, él ha entendido cómo trabajar con sus jugadores para poder perfeccionarlos físicamente, potenciar sus fortalezas y enfocarse en desarrollar sus carencias. Es un técnico que no tiene muchos títulos que digamos, y raro hablar bien de un técnico que no ha cosechado muchos títulos, sobre todo en los últimos años, y es que el problema que ha visto Bielsa en muchos de los clubs por donde ha pasado es el desgaste físico por el estilo de juego que plantea que vuelve propenso a las lesiones a su plantel con el tiempo. Y eso se ve mucho más en los clubs, ya que tienes una plantilla cotada para una temporada. Sin embargo, en selecciones la situación podría ser diferente dependiendo de qué selección es. En el caso de Uruguay, creo que si bien es cierto tiene 4 o 5 jugadores de clase mundial, los demás jugadores que tiene son jugadores que juegan en un fútbol competitivo, y otros son jóvenes con una proyección tremenda, por lo que es positivo para el futuro de la selección charrúa y los objetivos que tiene el entrenador para su selección. Si a alguien le interesa saber más del trabajo de Bielsa, desde dentro puede ver el documental Take Us Home, Leeds United, que está en Amazon Prime. En fin, me cuesta hacer cambios a la alineación de Uruguay por lo bien que está funcionando, pero quiero mostrar primero la alineación que yo creo que va a utilizar Bielsa, y después mostraré alineaciones que yo quisiera ver. Considero que la alineación que haya funcionado y asumo va a seguir utilizando es la 4-2-3-1, con Sergio Rochet del Inter de Porto Alegre en el arco. La alineación de 4, por derecha, como ya ha venido apareciendo en Uruguay, Ronald Aranjo del Barça, pareja de centrales, Sebastián Cáceres del América de México y José María Jiménez del Atlético de Madrid, como lateral de izquierdo, Matías Oliveira del Napoli, pareja de contención que en verdad sumen más en el rol de volantes mixtos, son Fede Valverde del Real Madrid y Manuel Ugarte del PSG. Como extremos, por el lado derecho, que tal vez sea el único que para mí no me termina convenciendo del todo es Facundo Pellistri, que hoy está prestado en el Granada. Por izquierda aparece Maximiliano Araujo del Toluca como media punta, Nico de la Cruz del Flamengo, y como delantero centro, Darwin Núñez del Liverpool de Inglaterra. Esta es la alineación que yo creo sería el equipo titular de no mediar inconvenientes con lesiones. ¿Qué cambios me gustaría ver a mí? Pues, en los extremos, sobre todo, como comenté, Facundo Pellistri es el único que no me convence al 100%. No es que lo haya hecho mal, o terrible, pero creo que es el de la voz más débil del equipo. Facundo Torres lo ha venido haciendo bien en la MLS el año pasado, del mismo modo haría también una variación por izquierda, no porque el Maxi Araujo lo haya hecho mal, por el contrario, creo que los cuatro primeros partidos los jugó 8 o 9 puntos, siendo importante. Sin embargo, desde que Rossi llegó a Columbus, ayudó a que el equipo pueda ser campeón y fue pieza clave. No está de más volver a intentar con él, a ver si puede adaptarse a este nuevo colectivo. Y si es así, por lo menos estaría ganando una pieza de recambio. Otra opción por izquierda podría ser el mismo Cristian Oliveira, ya lo hizo jugar ahí contra Bolivia, y pues no trascendió tanto que digamos, pero es un jugador joven e interesante. Y el otro extremo que quisiera ver con la selección mayor es Luciano Rodríguez, que viene de ser goleador del Pero Olímpico. Se paseó en ese torneo y podría ser otra opción muy buena, o una interesante pieza de recambio. Ahora, Uruguay tiene recambio interesante en general. En la defensa hay nombres como Santi Bueno, de Wolverhampton, Facundo González, joven de la Sampdoria, o incluso experiencia como Sebastián Coates. Laterales tiene a Joaquín Piquérez, del Palmeiras, Matías Viña, del Flamengo, o Lucas Olaza, del Krasnodar. En la contención aparece Emiliano Martínez, del Midtjiland, de Dinamarca, y en el mediocampo tienes jugadores como Rodrigo Salazar, del Braga, o Naitán Nández, del Cagliari. Sobre los extremos ya di varios nombres interesantes. Mediapuntas, pues Giorgian de Arrascaeta sigue siendo un jugador importante y buen recambio. Y como delanteros hay jóvenes también interesantes, como Matías Areso, de Granada, o el mismo Thiago Borbas, de Red Bull Bragantino. También veteranos como Jonathan Rodríguez, de la América, o el mismo Lucho Suárez, que ya está terminando un poco su carrera, pero son solo algunos nombres que tiene Bielsa para lo que resta de las clasificatorias y Copa América. ¿Y tú qué opinas de esa alineación? ¿Concuerdas con lo que te muestro? ¿Te gustan mis cambios o tomarías en cuenta alguien más? Te leo en los comentarios. Y ya que hablamos de jóvenes interesantes, hablaremos de la nueva generación de jugadores uruguayos, que ya vienen siendo representados por jugadores consolidados como Manuel Ugarte, Facundo Pellistri o Agustín Álvarez. Dentro de esa generación que poco a poco vienen apareciendo, se encuentran Matías Areso, delantero de 21 años, que pertenece a Granada, con un valor de 7.5 millones de euros. Thiago Borbas, delantero de 21 años, que juega en el Red Bull Bragantino. Y cuyo valor es de 7 millones de euros. Fabricio Díaz, pivote de 21 años, criticado por elegir jugar en el Algarrafa de Qatar. Su valor de mercado actual es de 6 millones de euros. Luciano Rodríguez, el goleador del Preolímpico, extremo de 20 años, del Liverpool FC de Uruguay, con un valor de mercado de 4.5 millones de euros. Alan Maturro, defensa central, de 19 años, del Genova, con un valor de 4 millones de euros. Cristian Olivera, extremo de 22 años, del LAFC de la MLS, con un valor de 4 millones de euros. Sebastián Bocelli, defensa de 20 años, de River Plate de Argentina, con un valor de 3.8 millones de euros. Álvaro Rodríguez, delantero de 19 años, que actualmente juega en el Real Madrid de España, valor de mercado 3.5 millones de euros. Nicolás Marichal, defensa de 22 años, del Dínamo de Moscú, valor de mercado 3 millones de euros. Anderson Duarte, extremo de 19 años, del Defensor Sporting, valor de mercado 2.5 millones de euros. Matías Zabaldo, extremo de 19 años, del Gimnasio y Escrima de la Plata, con un valor de 2.5 millones de euros. Franco González, mediocentro ofensivo del Peñarol, de 19 años, valor de mercado 2.5 millones de euros. César Araujo, pivote de 22 años, del Orlando City, de la MLS, con un valor de mercado de 2.5 millones de euros. Facundo González, defensa central de 20 años, de la Sampdoria de Italia, valor actual de 2 millones de euros. Joaquín Sosa, defensa central de 22 años, que pertenece al Boloña, pero que está préstamo en el Montreal de la MLS, con un valor de 1.5 millones de euros. Ignacio Sosa, pivote de 20 años, del Peñarol de Uruguay, valor de mercado 1.3 millones de euros. Andrés Ferrari, delantero de 21 años, del Villarreal B, con un valor de mercado de 1.2 millones de euros. Tiago Elguera, pivote de 19 años, del Nacional de Uruguay, valor de mercado 1 millón de euros. Damián García, pivote de 20 años, del Peñarol de Uruguay, valor de mercado 1 millón de euros. Joaquín Lavega, extremo de 19 años, del River Plate de Uruguay, valor de mercado 1 millón de euros. Mateo Ponce, lateral derecho, de 20 años, del Botafogo de Brasil, valor de mercado 1 millón de euros. Nicolás Siri, delantero de 19 años, del Montevideo City Torque, valor de mercado 1 millón de euros. Vicente Poggi, pivote de 21 años, del Godoy Cruz, valor de mercado 1 millón de euros. Rodrigo Chagas, pivote de 20 años, del Nacional de Uruguay, valor de mercado 700 mil euros. Santiago Omenchenko, pivote de 20 años, del Real Oviedo de España, valor de mercado 500 mil euros. Lucas Agassi, extremo de 18 años, del Defensor Sporting, valor de mercado 500 mil euros. Alfonso Montero, defensa de 17 años, que juega en la Juventus Sub-17, hijo del histórico Paolo Montero, ya ha sido parte de la selección Sub-17 de Uruguay. Sebastián Giacomassi, pivote de 17 años, que juega en el Leche Sub-18 y que ya representó a Uruguay también en la Sub-17. También aparece un joven Elías García, de 15 años, en el Pau de Saloniki Sub-17 de Grecia, pero no encontré foto de él. Si por ahí se me pasó algún otro jugador importante, ayúdame poniéndolo en comentarios, por favor. Y para ir cerrando el video, nombraré algunos jugadores que tienen ascendencia uruguaya y que también tienen chances de vestir la celeste. Está Tiago Suárez, nacido en California, defensa de 1,96 metros del New England Revolution de la MLS, 18 años y con un valor de 175 mil euros. Ya ha sido convocado por la Sub-19 de Estados Unidos. También está Manu Romero, nacido en Carolina del Norte, lateral izquierdo en las divisiones menores del Real Madrid. Ya ha jugado por la Sub-15 tanto de Estados Unidos como de Uruguay. E incluso podría ser también convocado por España. Matías Mancuso, nacido en Milano, medio centro de 16 años, que pertenece a la Sub-18 del Inter de Milán. Y que ya representó a Italia Sub-16 y Sub-17. Mauro Salazar, nacido en España, 19 años y jugando en las juveniles de Granada de España. Es hermano de Rodrigo Salazar, que juega en el Braga de Portugal. Justin Ellis, nacido en Estados Unidos, delantero de 16 años, que juega en la Academia de la Orlando City de la MLS. Ya fue convocado por la Sub-15 de Estados Unidos. Bruno Calcaño, nacido en España, mediocampista de 18 años de las juveniles del Mallorca. Y Gonzalo Agustoni, nacido en Estados Unidos, extremo de 20 años, del Orlando City B de la MLS NX Pro, que ya fue convocado por la Sub-19 de Estados Unidos. Llegamos al final. Quiero saber la opinión de todos. ¿Creen que Uruguay será el campeón de esta Copa América 2024? ¿Podrá Bielsa ganar su primer título con la selección uruguaya? Te leo en los comentarios. No olviden que si les gusta mi contenido pueden apoyarme con un like, suscribiéndose al canal, activando la campanita para que estén al tanto de los videos que subo y compartiendo este video en tus redes sociales. Si quieres que haga un video de alguna selección en particular, lo puedes dejar en los comentarios también. Ya nos vemos en el siguiente video. Chao.